¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de Chivas en contra de Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya digas si crees que las Chivas vencerán al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el repechaje de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno cracks, se viene el partido de la semana, cuando el equipo de Chivas reciba en cancha el Estadio Akron a los rayados del Monterrey. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Como se los mencioné, el equipo de rayados visita a las Chivas. Amigos, este partido dará inicio a las 5pm, hora del tiempo del centro de México, y a las 3pm, hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Ucetich, llegan a este partido no tan bien, ya que la jornada pasada visitaron al equipo de Pumas. En esa ocasión les tocó dividir puntos, y el marcador final fue 2 a 2. La mala noticia para el equipo de Chivas, es que ya no alcanza a entrar de manera directa a la liguilla. Ahora tendrá que pelear por un lugar en el repechaje, y para ello tratará de sacar los 3 puntos, preescalar posiciones y acceder a un buen lugar. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey. Los rayados, dirigidos por el Turco Mohamed, vienen de un triunfo la jornada pasada, cuando doblegaron 1 a 0 al Cruz Azul. Amigos, los rayados llegan a este partido con 8 triunfos, 5 empates, y han perdido únicamente en 3 ocasiones. Los rayados tuvieron actividad en 3 semanas, y lograron proclamarse campeones de la Copa MX, al empatar 1 a 1 ante Tijuana. Y bueno amigos, los rayados llegan bastante motivados a este partido, y tratarán de sacar los 3 puntos, para conseguir su boleto directo a los cuartos de final. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Monterrey, en la quinta posición con 29 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la octava posición con 23 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Monterrey, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV y aficionados, a partir de las 5 pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 3 pm hora de California. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.